Más, los nuevos dibujos que los chicos quieren ver. Más, famosos en televisión, aquí con tres aventuras extraordinarias en un solo videocassette. La piedra de la vida y la muerte, el libro del poder. La máquina sísmica. Y siempre Musk en acción. El comando secreto móvil con las más sofisticadas armas, vehículos y computación del mañana al servicio de la humanidad y la justicia. Increíbles. Más y una triple aventura. Los nuevos video dibujos que presenta Leda Film.